Muchas son las noticias que se pueden ver en redes sociales, pero está conmovido a los internautas, se hizo viral la conmovedora historia de un pequeño perrito, que fue dejado plantado al día que sería adoptado, según dieron a conocer, aunque ya estaba todo listo para que Vicente conociera su nuevo hogar, el que sería su nuevo compañero de vida canceló la adopción ese mismo día, el can fue vestido con saco y corbata para el especial día, pero su nuevo dueño nunca llegó. Esta información llegó a muchas personas, quienes se comunicaron con la fundación rescatame, para saber que se puede hacer por el cachorro, luego de viralizarse el caso de este pequeño animal, Vicente fue adoptado por una familia que le brindaría su amor, los seguidores de la página de la fundación de inmediato mostraron su indignación por lo sucedido, pero gracias a que la publicación que contiene tiernas fotos del perrito, se compartió demasiadas veces, Vicente consiguió una familia nueva que lo adoptara. Gracias a todas las personas interesadas, nunca pensamos que su historia fuera a llegar tan lejos, queremos contarles que Vicente ya fue adoptado por una hermosa familia, aún tenemos más de 40 peludos en la fundación esperan un hogar, contaron horas más tarde desde la fundación, la historia tuvo un final feliz, la cual se selló con una foto del animalito con sus nuevos dueños. Hasta aquí el video de hoy, déjame en los comentarios que te pareció el video, si el video fue de tu agrado dale like y compártelo, y tampoco olvides que te puedes suscribir, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!